Iniciamos hoy la rueda de prensa. Estamos en el décimo día de la declaración del estado de alarma. Los casos confirmados publicados en el Ministerio de Sanidad en España son 39.673. El número de casos que tenemos en Castilla y León, casos confirmados, son 2.460, de los cuales 405 son nuevos en las últimas 24 horas, supone un incremento con el día anterior de 19,7. Yo aquí necesito hacer una reflexión. Seguimos subiendo. Es cierto que se ha podido frenar un poco el porcentaje de casos confirmados, pero desde luego esto no es una llamada a la tranquilidad. Todo lo contrario. Es una llamada a que tenemos que seguir extremando las precauciones lo más posible. Cuarentena social. No debe de haber gente en las calles, no debe de haber personas en misas, en funerales. Es absolutamente contradictorio con una situación de alarma. Los cuerpos y fuerzas de seguridad van a vigilar estos extremos de cerca. El medio rural también puede afectarse. Es importantísimo tenerlo en cuenta. En relación a la distribución de estos casos, tenemos 2.460, como decía, en total con 405 nuevos. De estos, 2.460, en Ávila, 201, con 42 nuevos. En Burgos, 392, con 56 nuevos. En León, 362, con 72 nuevos. En Valencia, 72, con 8 nuevos. En Salamanca, 483, con 79 nuevos. Segovia, 261, con 38 nuevos. Soria, 179, con 39 nuevos. Valladolid, 410, con 61 nuevos. Izamora, 100, con 10 nuevos. Como ustedes saben, la enfermedad por COVID es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Esto ha hecho que desde el inicio casi de la situación estamos registrando en el sistema de Medora qué cantidad tenemos de casos que son declarados por los profesionales como casos de sospecha, casos probables y casos también confirmados. La cifra que tenemos ahora mismo son 12.908 casos, es decir, entre casos posibles y casos confirmados, entre casos leves, moderados y graves. Es decir, de alguna manera recogemos la totalidad de los casos. Sí es cierto que esta cifra puede estar sobreestimada porque se pueden considerar determinados casos que sean más banales. Toda esta información, la información general y la distribuida por provincias está en nuestra página web. En los casos que tenemos hospitalizados, que representan un 9,6% de los casos confirmados, tenemos 1.244 casos ingresados, de los cuales 1.074 se encuentran en planta. 251 han sido confirmados en las últimas 24 horas. 388 están en el momento actual pendientes de resultados. Las personas que están en tratamiento con antivirales son 1.604 pacientes, 250 de ellos en las últimas 24 horas. Los casos que están en la UCI, es decir, de todos los pacientes que ingresan en el hospital, tenemos 170 pacientes ingresados en UCI, 33 en las últimas 24 horas. Esto representa un 13,66% de los casos. El porcentaje de fallecidos en el hospital son 165 fallecidos, 41 de ellos en las últimas 24 horas. Altas, 221 altas en total, 80 de ellos en las últimas 24 horas. El personal aislado y positivo es de 1.270 profesionales, de los cuales 440 son positivos. Por otra parte, comentar que las pruebas que hemos realizado hasta el momento actual son 6.092. Bien, el estado de situación de nuestros centros hospitalarios en las últimas horas ha empeorado, es decir, tenemos muchos más casos ingresados. Nos preocupan especialmente aquellos hospitales que son hospitales más pequeños por su capacidad de absorción. Quiero agradecer a los gerentes y a todos los equipos directivos el gran trabajo que están haciendo en todos los hospitales, tanto pequeños como los grandes. En el momento actual tenemos una tasa de ocupación de camas que ha aumentado y la tasa de ocupación en las UCI también ha aumentado. Están nuestros equipos directivos preparando las contingencias para adaptarnos a los diferentes escenarios, como he ido comentando todos estos días. Ayer tuvimos una reunión telemática con todos los gerentes de área, gerentes de hospitales, gerentes de atención primaria y que nos trasladaron sus preocupaciones y sus necesidades. Siguen siendo las mismas a las que espero en estos días que podamos empezar a dar más respuesta, que es la falta de kits para la detección molecular de la enfermedad, la tardanza en recibir los resultados que, teniendo en cuenta que muchos de nuestros hospitales dependían de Majadahonda, pero se está retrasando mucho probablemente porque está muy sobrecargada el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, hemos establecido el incremento de hospitales donde vamos a hacer esta prueba. Uno de los problemas que hemos tenido muy generalizado ha sido la escasez de algún tipo de material de protección y, desde luego, la preocupación de los profesionales. ¿Qué hacemos ante estos problemas? Lo primero es solventar la falta de kits, movilizando todas las compras que hemos podido hacer. De hecho, consideramos que Castilla y León va a ser probablemente de las primeras comunidades autónomas que va a empezar a recibir, creo que en breves horas y en estos días, todo el material que podemos necesitar. Para poder agilizar los resultados de las pruebas que tenemos que pedir, estas pruebas van a comenzar a hacerse en Ávila, en Segovia y en Soria. En Ávila empezaron ayer y en Segovia y Soria esperamos poder empezar hoy. Seguimos de manera continuada mandando material de protección según nos van llegando y adaptados a las necesidades que nos hacen llegar tanto los dispositivos sanitarios como sociosanitarios. Estamos organizando a los profesionales, formándose ya la segunda línea que ha estado quizá descansando estos días, pero que van a incorporarse de una manera muy activa para trabajar en los diferentes hospitales. Es importante recordar que esta situación es cambiante hora a hora y que evidentemente nosotros nos tenemos que adaptar con estrategias que se adecúen a las diferentes situaciones que vamos viendo. Estamos intentando adelantarnos quizá las situaciones que sean más graves, porque es importante estar preparados, pero sigue siendo absolutamente importante la cuarentena social. No podemos seguir abriendo camas, extendiendo UCIs y haciendo alternativas a los hospitales si no contamos con la colaboración de todas y cada una de las personas. Cuarentena social. No podemos estar relacionándonos en las calles. Repito el mensaje de antes. Esto también es para el medio rural. Es importantísimo. No pueden estar los bares abiertos ni los centros de culto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es una enfermedad que, como decía todas las veces que he comparecido, es una enfermedad que no tiene una alta tasa de letalidad, pero tiene mucha contagiosidad. Si se contagian 100 personas, morirán 3, pero si nos contagiamos todos, evidentemente el porcentaje es muy, muy alto. Con lo cual, por favor, no es el momento de relajarse. Es el momento justo lo contrario, de tomar todas las medidas posibles de cuarentena y de aislamiento. Si tenemos síntomas, nos tenemos que aislar en nuestras habitaciones. Esto es clave. El sistema sanitario no podrá asumir el volumen de enfermos si realmente no nos protegemos, si realmente no hacemos todo lo posible para evitar tener más enfermos. Ayer tuve una reunión bilateral con el ministro de Sanidad. Desde luego, les trasladamos la preocupación que tenemos con, sobre todo, nuestras provincias limítrofes. Nos preocupan todas las provincias de Castilla y León, pero nos preocupa Salamanca, nos preocupa Zamora, nos preocupa Segovia, nos preocupa Soria, es decir, todas aquellas zonas que son más limítrofes o han tenido más contacto con personas que venían de Madrid o que venían de otras regiones cercanas o de comunidades autónomas cercanas a la nuestra. Para nosotros, yo volví a reiterar la necesidad y ayer me comentaron que a lo largo de la mañana de hoy, hasta el momento no he tenido respuesta, se me iba a dar una respuesta en relación al Hospital de Campaña de Segovia y a la solicitud que habíamos hecho sobre la cárcel de Soria y la utilización de sus instalaciones. Le trasladamos nuestra preocupación no solo por el sistema sanitario, sino por el sistema sociosanitario en el que se necesita material de protección y también material de detección molecular para poder proteger más a toda nuestra población, porque evidentemente nos importan todas las personas, todas, las que están en sus domicilios, las que están en centros sociosanitarios y las que están en los hospitales. Se comprometieron a enviarnos una pequeña remesa inicial de kits para la detección masiva y nos trasladaron que al final de la semana tendríamos kits suficientes para hacer una detección más amplia a aquellos pacientes que sean pacientes hospitalizados o ingresados y cuando hablo de hospitalizados también incluye a los institucionalizados, es decir, a las residencias, al profesional sanitario, sociosanitario y personas que sean por sus profesiones puedan ser de riesgo y también a aquellas personas que determinen los médicos de familia como personas a las que hay que hacerles las pruebas. Con lo cual, esperamos tener estos kits lo antes posible. Desde luego, desde nuestra comunidad estamos también intentando apoyar todas las iniciativas del Ministerio y tener iniciativas propias en relación a la compra, en relación a la petición de ayuda de material, en relación a la petición de medicamentos, porque es absolutamente necesario en el momento en el que estamos en el momento actual. Nos están llegando en estas horas mucho material. Esperamos que este material, además, esté llegando de manera continuada, llega y lo distribuimos inmediatamente a todos los sitios. Yo lo que quiero también es decir que es muy importante la información veraz, es importante tener cuidado con las mentiras y los bulos, es muy importante protegerse de ellos y, desde luego, mantener una actitud proactiva y activa para intentar trabajar todos juntos en este tema. Hemos recibido un contingente en estas horas de 72.000 mascarillas y 904 trajes de protección. Seguimos haciendo envíos, como decía antes, a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hasta esta mañana, a las 11 de la mañana, hemos enviado materiales a todos los centros sanitarios, mascarillas. Llevamos enviando 330.340, FFP2 38.799, FFP3 10.994, guantes 1.200.275, batas 40.333, buzos 25.585, gafas 8.910, pantallas 706, calzas 184.879, gel hidroalcohólico 2.857, pijamas 941, hisopos 21.990. Para centros sociosanitarios y residentes, hemos trasladado mascarillas 147.890, FFP2 3.759, guantes 180.630, buzos 531, batas 4.428, gafas 137, calzas 77.690, gel hidroalcohólico 345 y pijamas 275. Hemos designado a un profesional de reconocido prestigio en nuestra consejería, que es el doctor Jesús Blanco Varela, especialista en medicina intensiva y personal emérito del Hospital Universitario del Río Ortega, como coordinador regional de las unidades de cuidados intensivos con las gerencias de asistencia sanitaria, gerencias de hospitales y gerencias de salud diaria durante el periodo pandemia COVID-19. Esta tarde, en breves horas, tendré una reunión con nuestro comité de expertos para seguir actualizando toda la información científica que nos está llegando. El COVID auto se gestiona, quiero recordar que el COVID auto se gestiona desde atención primaria. Al COVID auto solo pueden ir aquellas personas que estén citadas. No se debe de llamar al 900 para pedir cita, tienen que hacerlo a través de atención primaria, que determinará si es preciso o no este recurso para esas personas. Recordamos que el ministerio ayer nos comunicó que se va a empezar a enviar las pruebas de detección en un volumen muchísimo más amplio y esto nos va a permitir con diferentes estrategias llegar a todas las personas que necesitan que le hagamos esta prueba. La situación de los centros sociosanitarios, especialmente las residencias de mayores, nos siguen preocupando. Por eso hoy me acompaña Isabel Blanco, que es la consejera de familia e igualdad. Lo que quiero también transmitir es que desde el sistema sanitario estamos acabando de organizar los equipos COVID residencias, que ya tenemos los teléfonos de contactos listos para que las residencias contacten con ellos y puedan dar apoyo presencial o telefónico cuando se precise. A lo largo del día el teléfono de contacto estará preparado para cada área. Quiero decir como mensaje a la población que seguimos detectando incumplimientos del estado de alarma, especialmente en municipios del medio rural. Tenemos que recordar que todos estamos expuestos a la infección por coronavirus y nos lo tenemos que tomar en serio. Y recuerdo que las fuerzas y cuerpos de seguridad nos van a ayudar en esto, van a ayudar a contener la alarma porque, evidentemente, si esto no se hace, esto puede estar sujeto a sanciones. Esperamos que en nuestra inteligencia y en nuestra cabeza tengamos todo claro que no debe de ser necesaria una sanción, sino que debe de ser necesario nuestro compromiso con el aislamiento y la cuarentena porque es absolutamente clave. Va a aumentar. Esta semana no va a ser buena, pero la tenemos que frenar entre todos y esto depende del trabajo de todos nosotros. Recordar que el uso de mascarillas de manera generalizada no funciona. Lo que funciona es que nos quedemos en casa, que salgamos lo menos posible y cuando salgamos concentremos lo que tenemos que comprar para salir una sola vez. Eso realmente es lo que nos puede proteger. Si en ese momento sabemos usar bien la mascarilla y los guantes, nos la podemos poner, pero lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa y si tenemos síntomas, desde luego, quedarnos en nuestra habitación porque es el principio más eficaz que podemos poner en marcha. Recordarles que la información la tenemos en la página web, que pueden utilizar el número 900, pero recordar que el número 900 es un teléfono de atención a las personas que creen tener la enfermedad por coronavirus o haber estado expuestas a ellos. Quiero agradecer a la población porque creo que lo están haciendo bien, porque ahora mismo ya este 900 se está atendiendo más estos casos y se están derivando más al COVID-AP y se están derivando más a los centros coordinadores de urgencias. Esto quiere decir que se está filtrando más este tema. Seguimos pidiendo voluntarios, sobre todo voluntarios con formación en el sistema sanitario y en el sistema sociosanitario. Nos tienen que explicitar la categoría, la provincia en la que están y dar un teléfono de contacto. Hasta ahora tenemos 1.459 inscritos. Darles profundamente las gracias. Está claro que necesitamos a todo el mundo y, evidentemente, esto para nosotros nos puede ayudar y nos puede aliviar a la hora de planificar correctamente los recursos. Recordar a todas las empresas que quieren colaborar con la Junta de Castilla y León, que deben de ponerse en contacto con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través del siguiente correo que vuelvo a repetir, área.secretario.fym.jcil.es. Quiero, para acabar, agradecer. Agradecer a todas las personas que están entendiendo perfectamente la dimensión del problema. Agradecer su comprensión, su paciencia, su obediencia. Sé que no es nada fácil quedarse en casa, pero lo tienen que hacer. Es importante. Debemos ser pacientes. Vamos a poder con esto, pero solamente vamos a poder con esto si todos, en cada una de nuestras responsabilidades, hacemos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No es el momento de relajarnos, ni muchísimo menos. Es el momento de extremar todas las precauciones. Es el momento de comportarse. La heroicidad ahora mismo es quedarse en el domicilio. La heroicidad ahora mismo es quedarse en la habitación si tenemos síntomas. Eso sí que es ser héroes. Muchísimas gracias. Bueno, pues, buenos días y muchas gracias. En primer lugar, les voy a comentar el estado de las residencias de Castilla y León, los datos que tenemos hasta esta mañana, a las once de la mañana. Quiero volver a poner de manifiesto que en Castilla y León, entre residencias de personas mayores, de personas dependientes, de personas con discapacidad, tenemos más de ochocientas diez residencias con cincuenta y tres mil plazas. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, lo decíamos el otro día. Y quiero remarcarlo hoy también para poner en el contexto las cifras de las que hablamos. Los datos que les proporcionamos se recaban todas las mañanas por las diferentes gerencias territoriales de las provincias, poniéndose en contacto directamente con los centros de residenciales que hay en cada provincia. Los datos que tenemos a fecha de esta mañana son, en Ávila, seis fallecidos, confirmados dieciséis y ciento cuarenta personas aisladas o en observación. Burgos, diez fallecidos, confirmados setenta y seis y doscientas noventa y una personas aisladas o en observación. En León, ocho fallecidos, veintitrés confirmados, trescientas noventa y una personas aisladas en observación. Valencia, dos fallecidos, diecisiete confirmados y noventa personas aisladas. En Salamanca, siete fallecidos, ochenta confirmados, ciento cincuenta y dos personas aisladas. En Segovia, dieciséis fallecidos, treinta y un confirmados y doscientos treinta personas aisladas. Soria, cuatro fallecidos, treinta y ocho confirmados y trescientos cuarenta y tres aislados. Valladolid, ocho fallecidos, cincuenta y dos confirmados y ciento seis personas aisladas. Zamora, cero fallecidos, dos confirmados y noventa y siete personas aisladas. Respecto a los… En total son sesenta y un fallecidos, trescientos treinta y cinco confirmados y mil ochocientos cuarenta personas en aislamiento. Respecto a los datos de las personas fallecidas, es importante distinguir que no todos de estos sesenta y una personas que han fallecidos tenían confirmado el test del coronavirus. En Segovia, por ejemplo, de los dieciséis fallecidos, hay diez personas que no tienen confirmados el test del coronavirus. Eso sí, cuando han fallecido, tenían síntomas compatibles con la enfermedad. Yo creo que es importante señalarlo, es importante indicar cómo son los datos que les facilitamos. Lo mismo pasa con las personas aisladas. Explicábamos el otro día que contabilizábamos en casos aislados los que estaban aislados antes de que se produjeran estas situaciones, las personas que están aisladas con síntomas y también las personas que están aisladas sin síntomas. Porque hay centros que, ante la aparición de algún caso confirmado en los mismos, ha puesto en aislamiento, ha tomado medidas con todos los residentes del mismo. Esas son las variables que se tienen en cuenta para elaborar estos datos. En segundo lugar, me gustaría aclarar las noticias que han salido estos días sobre las declaraciones de la ministra. Yo tengo que decir, como consejera de familia, que en Castilla y León no tenemos constancia de que en ninguna residencia de ancianos convivan personas mayores con cadáveres. Y eso hay que decirlo claramente. En Castilla y León no hay constancia de que convivan en las residencias de mayores cadáveres y personas mayores. Somos un gobierno, el de la Junta de Castilla y León, leal con el Gobierno de España. Somos un gobierno leal con las decisiones y las medidas que está tomando. Lo decía la consejera de Sanidad, estamos en permanente contacto con ellos, nosotros en familia también. Y me consta que todos los consejeros están en contacto en los distintos consejos territoriales o a través de llamadas. Y lo que pedimos es la misma lealtad por parte del Gobierno de España. El presidente de la Junta de Castilla y León ha llamado desde el viernes, en varias ocasiones, a la ministra de Defensa. Y nos ha comunicado que no ha tenido respuesta de la ministra de Defensa. Lo que le pedimos es que clarifique los hechos que ha puesto de manifiesto. Que sea clara, que no cree más confusión en este sentido. Que nos indique cuál es la situación real y cuáles son los hechos que ella puso de manifiesto. Desde aquí quiero transmitir que le hemos dado orden a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, no solamente de que se pongan a disposición de la fiscalía, que lo están, que el contacto es permanente, para cualquier actuación, cualquier información que necesiten. Sino también de que si en alguna residencia, si en algún centro se abren diligencias, la Junta de Castilla y León se personará. Pero no solamente eso. Tenemos un equipo de personas que trabaja todos los días en contacto con las residencias, que realiza visitas, visitas de apoyo, visitas para conocer la situación a las residencias. Y ante cualquier situación que detectemos anómala, dentro de la situación especial, extraordinaria que estamos viviendo, se le dará traslado a la fiscalía para que se inicien también las diligencias oportunas. Es decir, la colaboración con la fiscalía es en los dos sentidos. De la fiscalía tiene toda nuestra colaboración, nos personaremos en las causas y donde seamos la administración la que detecta esas anomalías, esos incumplimientos, esas faltas graves, si pudieran darse, la misma administración las trasladará a la fiscalía. Esa es la situación real en este momento con respecto a las informaciones que están apareciendo. Comenzamos entonces con las preguntas. Carlos Gil, de la opinión de Zamora y Sonia Díaz, de Europa Press, hacían prácticamente la misma pregunta en relación con los test rápidos. ¿Cuándo van a llegar a todas las provincias de Castilla y León? Y en concreto, en el caso de Carlos Gil, a Zamora. Y también si hay alguna noticia de los aviones con material que llegan desde China. Me encantaría poder responder a esa pregunta. Yo es algo que llevo preguntando desde el día 12 de marzo, cuando el ministro nos dijo que iba a haber test masivos. Entonces, bueno, desde ese momento hasta el momento actual no hemos recibido más que lo que tenemos en la actualidad. Yo espero, por lo que me comentó ayer en la reunión bilateral, que en el día de hoy empecemos a recibir más test y esos test los podamos distribuir. Pero no puedo concretar cuando lo que está claro es que nada más que lleguen aquí, inmediatamente salen coches dirigidos a todas las áreas y a todas las provincias para hacer el reparto. Entonces, en principio no puedo concretar la fecha. Ya me gustaría. Para la consejera de Familia, Aurelio Martín, del día de Segovia. Ya ha quedado prácticamente respondida porque se relacionaba con la convivencia de personas mayores con cadáveres en las residencias. No obstante, le planteamos la parte final, que es si están muriendo ancianos en residencias sin hacerles el test del COVID-19. Lo hemos contestado antes. Las personas mayores que están en las residencias tienen muchas de ellas, muchas patologías, tienen situaciones difíciles, tienen una edad avanzada. En algunos casos se realizan las pruebas del coronavirus, en otros fallecen antes de que estas pruebas se hayan podido realizar y en otros casos fallecen con síntomas compatibles con su enfermedad y con el coronavirus. Pero se les declara como enfermos por coronavirus si su sintomatología es compatible con ella. Lucía Roales, de Radio Castilla y León. Ante las críticas de los farmacéuticos por las declaraciones de Fernando Simón, en las que aseguraba ayer que la posibilidad de contagiarse es inherente a su profesión, se ha valorado poder distribuir en Castilla y León parte del material de protección contra el coronavirus que se reciba. Muchos de estos profesionales temen el cierre de sus farmacias por contagios y falta de personal. Bien, evidentemente nosotros consideramos que las farmacias son personal esencial, nosotros consideramos que son profesionales sanitarios de primer orden y evidentemente nosotros consideramos que cualquier sanitario está más expuesto que cualquier otro profesional, ya sea farmacéutico, médico o enfermero, cualquier profesión está más expuesto. Pero eso también nos hace que para nosotros sea absolutamente prioritaria su protección. Por eso les hemos repartido 4.000 mascarillas y 5.000 pares de guantes y suponemos que a partir de ahora, si vamos teniendo más material, evidentemente ellos van a estar considerados dentro de los profesionales esenciales. Y desde aquí yo les quiero agradecer toda la labor que ellos están haciendo en cuanto a información, detección, apoyo a toda nuestra comunidad y a todos nuestros pacientes. Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, para la consejera de Familia. ¿Van a reclamar a Defensa que dé los nombres de las residencias que han actuado de forma negligente después de que apareciese un posible caso en Valladolid? Le acabamos de solicitar, en la rueda de prensa que estamos dando, a la ministra que clarifique estos hechos. Entonces, se lo estamos solicitando, que nos indique cuál es la información que tiene y qué es lo que ha transmitido. Reitero, el presidente sé que la ha llamado y ella todavía no ha devuelto la llamada, no ha respondido. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cómo va la contratación de servicios y personal para la reapertura del Hospital Divino Valles, si se ha empezado ya y también qué fecha baraja la consejería para reabrirlo? En una circunstancia como la actual, en la que todo cambia de hora en hora, poner fechas es absolutamente imposible. El plan de contingencias del Hospital de Burgos contempla, en primer lugar, adecuar las instalaciones y trabajar con San Juan de Dios y el Hospital de Recoletas, que ya están recibiendo pacientes derivados del UBU y, evidentemente, el hospital está ya trabajando para condicionar el Divino Valles. ¿Cuándo se pondrá en marcha? Nosotros estamos intentando ir por delante de la situación, pero la gerencia de Burgos está trabajando intensamente en este tema. Los dos recursos que he comentado ya están en funcionamiento. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. Para la consejera de Familia. La consejera de Sanidad aconsejó no sacar a ancianos sin síntomas de las residencias. ¿Tienen constancia en familia de que se hayan llevado algún familiar? En familia se siguen las recomendaciones, se los hemos remitido a todos los centros, las recomendaciones que habitualmente nos traslada tanto la Consejería de Sanidad como desde el Ministerio. Cualquier recomendación que nos va llegando automáticamente se va trasladando a todas las residencias. Pilar Infiesta, de Diario de León. ¿Qué medidas van a tomar para evitar los contagios crecientes del personal sanitario? ¿Cuándo les harán los test y qué capacidad de reposición del personal tienen? ¿Cuántos sanitarios hay afectados en León, bien por ser positivos o por aislamiento preventivo? Bien, bueno, empezando por esta última pregunta, tenemos 162 profesionales aislados con 75 positivos en León. Desde luego, nuestra preocupación máxima es la protección de nuestros profesionales y desde el momento cero estamos trabajando intensamente para conseguir este material de protección, tanto a través del Ministerio como con nuestras propias fuerzas. Todos estamos implicados en pedirlo y me consta, y desde luego estoy segura de que así se ha hecho, desde el Gobierno todos los consejeros están implicados en el problema y todos estamos haciendo una búsqueda activa para mejorar la protección. Esperamos, como he dicho antes, que a partir de ahora se empiecen a recibir todo el material de protección y nada más que lo tengamos lo que vamos a hacer es mandarlo a nuestros profesionales porque, evidentemente, tenemos que garantizar la tasa de reposición de nuestro personal sanitario. La tasa de reposición del personal sanitario, como les comenté ayer, tenemos los profesionales de primera línea, que son los profesionales de urgencias, los profesionales de emergencias, los profesionales de la UCI, medicina interna, pero tenemos preparados detrás de ellos todos los profesionales especialistas que puedan, en un momento determinado, empezar a sustituir o tamponar los déficits que podamos tener. Es decir, que eso está organizado para intentar tener la reposición suficiente para que no se nos colapse el sistema, que es el objetivo fundamental que tenemos. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. La situación de las residencias de mayores de Zamora y del Virgen del Yermo es límite. Solo en una de mayores ya hay 20 personas aisladas y cuatro auxiliares enfermos, algunos con más de 64 años. Trabajan en mínimos y sin equipos de protección adecuados, pues el reparto ha sido muy desigual y han priorizado médicos y enfermeras. Desde el primer día se ha pedido a los sanitarios que no sean héroes y no arriesguen su salud. ¿Qué les pueden decir a esos auxiliares que lo están pasando tan mal? ¿Cuándo van a ser estos centros de Zamora de atención prioritaria? A ver, los centros de Zamora y los centros de toda la comunidad son de atención prioritaria. Este fin de semana se han repartido equipos en todas las residencias de la comunidad, especialmente en aquellas donde más lo necesitaban, donde había casos confirmados o donde había aislados. He dicho todas en la mayoría. En Zamora me consta que se han repartido más de 10.000 mascarillas este fin de semana y se han llevado a todas las residencias que lo han solicitado y que tenían necesidades. Por lo tanto, para esta consejería, para este Gobierno es prioritario Zamora y es prioritario toda la comunidad. Que no le quepa ninguna duda a nadie. Trabajamos todos los días por todas las personas, las personas mayores de esta comunidad. Cintia Alonso, La Gaceta de Salamanca. En Salamanca, Cruz Roja ya ha instalado una carpa frente al Centro de Salud de Capuchinos para hacer los test sin bajarse del coche. ¿Cuándo comenzará a funcionar y cómo es el procedimiento? Bueno, Cruz Roja le ha cedido la carpa a Salamanca. Atención primaria para la recogida de las muestras de las personas que, según el protocolo del procedimiento COVID, hay que hacerles el test. Tanto usuarios como profesionales con cita previa, muy importante, tras la llamada al equipo COVID-19. Ya se está empezando a funcionar y probablemente este procedimiento lo extendamos, pero también va a depender del número de test que tengamos y de las posibilidades que tengamos para organizar el sistema de recogida de test. Pero este es un buen mecanismo, con lo cual probablemente lo extendamos. Álvaro Hernández, de la cadena SER, para la consejera de Familia. ¿Consta que en las visitas de la UME a desinfectar residencias se haya reflejado en los informes que han elaborado que algunas de ellas carecen de personal, limpieza y tienen cierta desorganización? A esta consejería no le costa. No le costan los informes de la UME. Sabemos que han ido a desinfectar. Sabemos que han ido a desinfectar porque desde la consejería también se lo hemos indicado, se lo hemos trasladado así a la UME, a la subdelegación del Gobierno y agradecer el trabajo que están haciendo porque es impresionante. Y no nos costa ningún informe y mucho menos con los datos que ustedes ponen de manifiesto. Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, pregunta a la consejera de Sanidad si han analizado por qué están aumentando de forma tan rápida los casos en Castilla y León. Pues las causas por las que están aumentando es por la altísima contagiosidad del virus. Es decir, muchas veces hemos comentado que el problema que tiene el coronavirus es que es altamente contagioso. Entonces, el que tengamos más casos va a depender de que seamos capaces de cuarentenarnos o aislarnos. Si no lo hacemos, pues el crecimiento va a ser exponencial y lo que lo explica es cómo se comporta el propio virus. Es un virus que se contagia mucho. Entonces, hemos visto que en España tenemos seis mil casos nuevos. Eso es evidente que explica la rapidez y por eso la importancia de frenar esa rapidez. Si nosotros dejamos que el coronavirus vaya saltando de unos a otros, pues evidentemente nuestra curva va a ser así. Si nosotros le ponemos límites a esto, la contagiosidad va a disminuir. Por lo tanto, depende de la actitud de cada uno de nosotros. Si somos capaces de hacer las cosas bien, rompemos esa manera de contagiarse que tiene el virus. Y por eso es exponencial. No estamos en una tasa de crecimiento exacerbada, pero es muy alta. Es muy alta y estamos aumentando mucho los casos. Frenémoslo y esto depende de cada uno de nosotros. También para la consejera de Sanidad, Visitación Andrés, de la agencia ICAL, señala que ayer nos informaron de 344 sanitarios contagiados. Aparte de tener un mayor riesgo por su exposición con los pacientes, ¿existe alguna otra causa para ese aumento tal vez excesivo? ¿No cree que a ese ritmo de positivos se puede complicar la atención y recuperación en la comunidad? Bueno, pues esto evidentemente… Perdón, perdón, perdón. A ver. Entonces, repite la pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Ayer nos informaron de 344 sanitarios contagiados. Aparte de tener un mayor riesgo por su exposición, ¿existe alguna otra causa para ese aumento tal vez excesivo? ¿Y no cree que a ese ritmo de positivo se puede complicar la atención y la recuperación en la comunidad? Aquí las causas son múltiples. Evidentemente, los sanitarios son personas que no solamente se mueven en el sistema sanitario, donde tienen mayor riesgo de contagio por la cantidad de casos que hay, pero también se están exponiendo fuera, porque evidentemente ellos tienen permiso para moverse. Entonces, de alguna manera también protegerles es protegerles fuera y dentro. O sea, tenemos que disminuir la exposición que ellos tienen. Tenemos que extremar todas las medidas de protección que podamos poner a su mano. Ayer empezamos a distribuir pantallas de protección. Es decir, esto es muy importante y hay que agradecer a todas las industrias que nos están ayudando a incrementar el número de sistemas que tenemos para proteger a nuestros profesionales. Evidentemente, a nosotros nos preocupa el ritmo de contagio que pueden tener nuestros profesionales, con lo cual les tenemos que proteger. Protegerles les tenemos que proteger fuera, les tenemos que proteger dentro y tenemos que, de alguna manera, pues intentar también que puedan descansar y que otros profesionales de segunda línea empiecen a actuar en primera línea, dejando descansar a los de primera línea para cuando se recuperen puedan volver a empezar. Es decir, lo tenemos de verdad planificado, pero necesitamos disminuir la contagiosidad dentro y fuera. Y si la disminuimos fuera, dentro también disminuye de manera importante. Martín Díaz, de Tribuna Universitaria, para la consejera de Familia. ¿Cuál es la situación de las residencias en Salamanca y la falta de personal y material de protección? A ver, son los datos que hemos facilitado antes. Salamanca tiene siete fallecidos, 80 casos confirmados y 152 en aislamiento. Se les está suministrando material a las residencias y, respecto al personal, sabiendo las carencias que hay, sabiendo la situación que existe, se ponen a su disposición todos los medios posibles, tanto del ECIL como de los voluntarios. Abrimos el otro día el teléfono, perdón, la dirección web, el correo electrónico, para que se apuntaran voluntarios. Se han apuntado ya más de 120 personas y a estas personas se les ha remitido a cada una de las provincias, las personas que se han ofrecido voluntarias en ellas, para estas labores de refuerzo, de trabajo en las distintas residencias. Entonces, la situación de Salamanca es como la de toda la comunidad. Otro medio de Salamanca, Salamanca 24 horas, y Javier Frail en concreto, insiste a la consejera de Familia que a los medios de comunicación están llegando muchas denuncias de familiares o trabajadores de residencias sobre la dejadez de algunos de estos centros, así como la falta de información respecto al coronavirus. ¿Existe alguna forma para que puedan informar directamente y de manera anónima a la Junta de sus casos particulares? Y de no ser así, ¿se han planteado la creación de un número de teléfono específico para ello o realizar controles más exhaustivos en estos centros? A ver, el mail de la consejería de Familia, consejerafam.es, está abierto para cualquier denuncia, para cualquier observación que quieran realizar. De hecho, nos llegan a esa dirección de correo electrónico, nos llegan y tratamos de dar respuesta dentro de las posibilidades que tenemos a la mayor parte de ellas. Como decía al principio, se están realizando visitas a las residencias, se contacta con ellas todos los días y se va a incrementar el número de personas que visiten las residencias, no solo para labores de inspección, no solo para ver qué está pasando, sino también para ver qué necesidades tienen las propias residencias o qué más podemos ayudar, qué más podemos aportar o qué más podemos hacer. Entonces, las personas que se dedican a estas tareas se van a ver reforzadas, se va a incrementar más gente, más personas para seguir realizando estas tareas en todas las provincias. Roberto Mayado, Onda Cero. Una vez que han comenzado a realizar pruebas a los posibles positivos en sus casas, ¿cuántas se han realizado ya, cuántas han dado positivo y cuándo se podrá realizar el test a los más de 10.000 casos que están aislados en sus domicilios? Bueno, yo creo que esta pregunta ya tiene respuesta en las anteriores. Se están extendiendo los casos, el protocolo del ministerio sigue siendo el mismo para la realización de los test. Los test se realizan a aquellas personas que estén ingresadas hospitalizadas, se realizan a aquellos profesionales sanitarios y sociosanitarios y aquellas personas que están en sus domicilios o institucionalizados que lo determina su médico de familia o su profesional sanitario. Esos son los casos que tenemos. Cuando podamos extenderlo y que tengamos los test, lo que haremos es extender, pero seguirán siendo prioritarios y van a ser prioritarios todas las personas que estén en aislamiento en los centros sociosanitarios y en aislamiento con síntomas en sus casas que tengan factores de riesgo añadidos y que lo determinen los médicos de familia. Y esto va a ser el primer nivel. Hay una cosa que yo quiero también decir que se está trabajando mucho en investigación en este tema, se está trabajando mucho en tratamientos y tanto es así que esta mañana hemos dado la orden de empezar a tratar con antibióticos a aquellas personas que tienen infección respiratoria y están en su domicilio o están institucionalizados. Es decir, se establece qué antibióticos hay que poner y cuándo hay que ponerlos. Se establece cuadro clínico leve moderado de infección respiratoria, no que tose un poco, sino de infección respiratoria, de situación grave o sospecha de neumonía, para que lo podamos hacer tanto en domicilio, a aquellas personas que tenemos aisladas en domicilio, como a las que tenemos en sociosanitario. Entonces, esta mañana se ha mandado a todos los gerentes para que esta información se traslade a los equipos, tanto equipos COVID de atención primaria como a los profesionales de atención primaria, para que iniciemos ya los tratamientos. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber claras algunas evidencias de que esto puede funcionar y, desde luego, si esto puede funcionar lo intentamos, pero ya. Entonces, quiero decir que ya esta orden está puesta y ya no es tanto si soy COVID positivo o no, si tengo la PCR positiva o no, sino si tengo síntomas, qué características de síntomas tiene, qué probabilidad tiene de que yo lo tenga y, por lo tanto, yo trato eso. María Rosado, de la Agencia EFE y Dani González, de León Noticias, preguntan ambos en relación con el caso de un pueblo de León aislado. ¿Cómo se encuentran? ¿Por qué no se ha informado hasta ahora tratándose de un caso grave ocurrido la semana pasada? ¿Hay más casos en la comunidad de confinamiento de municipios enteros o de comunidades de vecinos o bodegas? Bueno, en principio, el 21 de marzo, a las 21 horas, la autoridad sanitaria solicitó a la subdelegación del Gobierno en León que se extremaran las restricciones sobre movilidad de los vecinos de la pedanía que ustedes comentan. Debido a que había varios casos de afectados y, además, en un funeral habido en la localidad, se produjeron reuniones de vecinos. Por ello, la autoridad sanitaria consideró que esta localidad de 55 habitantes, que estaba ya 15 en aislamiento, deberían de seguir el imprescindible aislamiento domiciliario y cumplir las normas del estado de alarma. En el día de ayer, la UME realizó desinfección de la pedanía. A instancias de la autoridad sanitaria, desde ayer, las limitaciones de movilidad a los vecinos son similares al resto de las poblaciones. Y recordamos, estar en el medio rural beneficia la dispersión, pero si seguimos reunidos, si seguimos haciendo reuniones en velatorios, en sepelios, en misas, pues evidentemente tenemos riesgo, lo hay. Entonces, aquí lo que ha hecho la Gerencia de Atención Primaria, que es la autoridad sanitaria en León, es estar en permanente contacto con el alcalde de la zona y, desde luego, aislar ese foco y hacer todas las medidas que hay que hacer. Pero recuerdo, la cuarentena y el aislamiento es para todos. Beatriz, más de Diario de Ávila, dice que parece ser que la residencia de jóvenes de Ávila, ahora sin ocupar, se va a abrir para que se puedan quedar médicos en ella. ¿Esto es así? ¿Es una medida que se va a adoptar en el resto de residencias de la región? Sí. Respecto a las residencias juveniles, nosotros las hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad, las que teníamos en todas las provincias, para lo que la Consejería estime necesario, para médicos, para pacientes, para enfermos. La única que no está a disposición es la Duperier nueva de Ávila, porque comparte con el centro de menores. Es la única, pero la Duperier vieja está a disposición. Y ayer el Ministerio sacó una norma en la cual podíamos utilizar, no solamente las residencias, como nos comenta la consejera, sino todos los hoteles que estén a la disposición del sistema sanitario en relación a lo que necesitemos. Pero, evidentemente, en primera instancia, el descanso de los profesionales se considera tener en cuenta estos hoteles. Paula de la Fuente, de la Voz de Medina y Comarca. ¿Podría aclarar si las altas producidas en el Hospital de Medina del Campo corresponden a curaciones o mejorías en los pacientes o bien a traslados a otros centros hospitalarios? Bueno, aquí de verdad me van a permitir que no pueda concretar este dato. No podemos ir… Estamos recogiendo todos los datos, pero no podemos irnos al pequeño dato. Tenemos que trabajar con datos grandes, tenemos que trabajar con tendencias y, evidentemente, ese dato lo tendremos. En un momento determinado se podrán publicar, pero ahora mismo permítanme que no vaya a datos pequeños. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Las residencias de ancianos tendrán la prioridad en el reparto de los terrapidos? ¿Cómo se están realizando las pruebas en los pueblos de la comunidad, especialmente los más pequeños? ¿Se ha previsto algún COVID auto en centros de salud rurales? Entonces, entiendo que esta pregunta es indistintamente para las dos. ¿Los terrapidos? Sí, porque habla de las residencias de ancianos, pero en realidad el grueso de la pregunta es sanitario, porque se refiere a los terrapidos en todo momento. Lo que dicen es si van a tener las residencias la prioridad en el reparto de los terrapidos y cómo se están realizando las pruebas en los pueblos de la comunidad, sobre todo en los más pequeños. Las residencias van a tener la misma prioridad que para los pacientes que están hospitalizados. Es decir, cuando se detecte que hay casos, evidentemente se van a poner los test. Recuerdo que la mayor parte de los test en asintomáticos no significa nada. Por lo tanto, los test cuando haya casos, tanto en hospitalizados como en personas que están institucionalizadas en residencias, son prioritarios. Félix Villalba, El Mundo de Soria. Dijo ayer que están esperando respuesta del ministerio para usar la cárcel de Soria, pero el sábado ya respondió la Junta que solo querían el material y se llevaron 40 camas de la enfermería de la cárcel al hospital. ¿Están haciendo lo mismo en el resto de hospitales? ¿Y qué espacios están habilitando para las nuevas camas? En el caso de Soria, ¿está ya descartado usar la cárcel? No, no está para nada descartado usar la cárcel porque probablemente lo que necesitamos es todos los espacios. En cuanto a las necesidades, tenemos registradas todas las necesidades que tenemos y lo que sabemos es que de recursos públicos tenemos 1.205 camas, de recursos privados 651 y de recursos no sanitarios en el primer plan de contingencias 1.666. Eso sin contar toda la totalidad de hoteles o residencias que podemos tener a nuestra disposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que han entrado durante esta rueda de prensa. Las vamos a atender dando prioridad a los medios que no han preguntado. Félix Oliva, Tribuna. ¿Ante la tardanza del material del ministerio, se plantean hacer como en Galicia y distribuir lo que recibe la Junta bajo su responsabilidad? Sí, sí y entre otras cosas porque ya el ministerio autorizó a que nosotros hiciéramos las compras y pudiéramos distribuir. Por lo tanto, nosotros ya estamos haciendo lo mismo que hace Galicia. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre las residencias. ¿Podría aclarar qué tipo de información les han reclamado, además de la posible aparición de cadáveres que en Castilla y León no ha habido ninguno? ¿Cuál le han entregado y si desde la consejería se tiene abierta alguna otra línea de investigación? Sí, el fiscal encargado de la parte de dependencia, el fiscal de León, nos solicitó la semana pasada los datos que les facilitamos a ustedes todos los días provincializados y se los vamos remitiendo. Es lo que nos ha solicitado hasta el momento. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. Se está comprobando un buen resultado a los pacientes en los que se les está suministrando los antivirales. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto? Bueno, eso es muy precoz decirlo porque depende de los pacientes, de la situación clínica en la que estén. Eso es muy pronto para establecer un tiempo de recuperación y un pronóstico. Lo cierto es que estamos viendo que sí recuperan, pero ni todos los pacientes son iguales. No es lo mismo una situación de un paciente que tiene una obesidad mórbida o tiene otros factores de riesgo al que se le está suministrando que otros. Ahora mismo estamos intentando valorar el impacto, pero tenemos la sensación que están teniendo buenos resultados. Y tanto es así que hemos querido extender ese tipo de tratamientos, sobre todo los que pueden ser extensibles a población general, lo que he dicho antes, antibióticos y la hidroxicloroquina, que nos la vamos a plantear ante la sospecha de neumonías en pacientes que estén en residencias o en su domicilio. César Blanco, El Norte de Castilla. Referente a la situación de ocupación del Hospital de Segovia, ¿qué solución se le va a dar a la saturación, además de derivar a Recoleta? ¿Soluciones como reabrir el policlínico, por ejemplo? Vamos a ver. Las soluciones de Segovia fueron pedirle al ministerio la autorización para un hospital militar, un hospital de campaña. Y estamos esperando que hoy nos contesten. ¿Por qué? Porque necesitamos infraestructura y necesitamos profesionales. No es cuestión de abrir espacios. Es cuestión de abrir espacios con dotación y con profesionales. Por lo tanto, estamos trabajando con el hospital que está habilitando zonas como puede ser la sala de reuniones, como puede ser el salón de actos, como puede ser la zona de rehabilitación, como pueden ser las cafeterías. Es decir, se están intentando valorar que eso pueda absorber. Pero en un momento determinado, Segovia puede necesitar otras alternativas de crecimiento. Y yo he seguido insistiendo al ministro y el ministro me dijo que hoy me iban a dar una respuesta. Pero esperamos poder tener un hospital de campaña en Segovia. Laura Cornejo, del Diario.es, insiste en por qué no se informó de la situación en Valle de Balduerna, en León, tras el contagio masivo de habitantes y cuántas personas han dado positivo. Bien, se está informando hoy. Se está diciendo cuál es la situación. Probablemente por las horas no se informaron. El número de personas positivas, pues en este momento no lo tengo, porque no deja de ser también un tema puntual. Pero lo que se ha hecho es cuarentenar y aislar a la población, que sigue siendo la medida más importante, y vigilar la situación clínica de esa población. Isabel Jimeno, ABC. Han dicho que no tienen constancia de muertos conviviendo con personas mayores en residencias. Pero ¿hay alguna provincia, centro, que preocupe especialmente? Y si es así, ¿cuál es? Nos preocupa, como le he dicho antes, todas las residencias de toda la comunidad. Nuestra obligación es preocuparnos por todos y por cada uno de las personas mayores que están en esas residencias, de las personas con discapacidad que están en esa residencia. Y no le quepa duda que nos preocupamos de todos ellos. Y vamos a terminar con Antonio Encinas, del norte de Valladolid. La policía ha detectado la huida de personas infectadas de algunos hospitales de Madrid, principalmente. ¿Hay alguno de estos casos en Castilla y León? Que yo conozca ahora mismo personas que hayan huido de Madrid y estén en Castilla y León, bueno, pues no conozco exactamente los casos. Pero lo que sí sé es que, bueno, nos han venido muchos casos de Madrid y por eso en determinadas zonas limítrofes tenemos ahora más casos de los esperados. Por eso a mí me parece que es tan importante la cuarentena, la contención de la movilidad es absolutamente necesaria. Porque evidentemente, si vienen personas infectadas a nuestra comunidad, pues tendremos un problema muy gordo. Con lo cual, cuarentena, aislamiento, no viajes, eso es clave para que esto no se extienda más. Pues cerramos aquí. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Gracias.